Hola a todos, este vídeo está dedicado a los estaños en soldadura y un par de consejos sobre el tema del soldador, las puntas y el estaño. Es un tema que yo he tratado anteriormente en otros vídeos, es un tema que en Youtube vais a encontrar cantidad de vídeos, cantidad de información sobre este tema. Tan solo es mi granito de arena, mi pequeño aporte al tema. Lo que yo utilizo, lo que a mí me va bien, lo que a mí no me ha ido bien. No es nada más. Lo primero de todo, muchas veces me preguntáis por el soldador, ¿qué soldador utilizar? Yo utilizo un soldador bastante antiguo, tiene ya 35 años, unos cuantos más, y es un soldador de 40 vatios. Para electrónica yo os aconsejo los soldadores de 40 vatios, 35 vatios, 60 vatios como mucho. Lo dicho, yo el que utilizo es de 40 vatios. Un soldador de más vatios, por ejemplo, de 100 vatios, va a calentar la punta excesivamente. Por lo tanto, a la hora de acercarnos a una soldadura, va a derretir el estaño con demasiada rapidez, por lo tanto, no va a ser lo más adecuado. Va a calentar demasiado. Y un soldador que caliente muy poco, uno de 25 vatios, no más recuerdo de qué medida son los más pequeños, pues va a calentar muy poquito y para según qué cosas no va a ser adecuado. Para más o menos, lo normal que vamos a hacer, lo más habitual, los de 40 vatios. Luego, las puntas. Lo habitual es tener solamente una punta y con eso lo hacemos todo. Lo aconsejable es tener puntas diferentes. Según para lo que vayamos a hacer, puntas más finas, de mayor precisión, si podemos tener varias mejor, y si tenemos que hacer algo tipo estañar cableados de mayor dureza, pues utilizaremos una punta más gruesa. Lo dicho, si solamente tenemos una, pues nos tenemos que apañar a ella. Importante, que la punta esté limpia, que no esté negra. Una punta negra no va a soldar adecuadamente. El estaño no se va a pegar adecuadamente a ella. El estaño va a tender a realizar bolas. Cuando, por ejemplo, acercamos un estaño a una punta y nos hace una bola y se nos cae, generalmente es porque la punta está demasiado caliente, y porque la limpieza de la misma es deficiente, está en negra de fina. Por lo tanto, por ejemplo, con un estrapajo Nalax, es lo que yo utilizo, de estos metálicos, introducimos la punta en el mismo y la podemos dejar completamente limpia, a punto de estañar. Tipo como quedaría esta, que si le damos una estañada inmediatamente, nos queda brillante y nos queda adecuadamente. Con el Flux el estaño pega como corresponde. Esto sería estañar la punta, como se ha hablado en algunos vídeos, en algunas ocasiones habéis oído. Pues bien, ahí tendremos la punta ya estañada. A la hora de utilizar los estaños. El consejo que yo os puedo dar a la hora de utilizar estaño es que utilicéis estaño 60-40. Estaño con el 60% de estaño, 40% de plomo. Es el más habitual que vamos a encontrar en el comercio, que podemos comprar y demás. Hay otras aleaciones de estaños, que es por ejemplo el Trimetal, yo no lo he probado, no puedo opinar si va mejor o va peor, que sería estaño al 60%, plomo al 38%, cobre al 2%. Y ojo, muy importante que para electrónica, a pesar de que podemos utilizar el Flux, los desoxidantes y todos estos añadidos que podemos hacer, por ejemplo yo tengo este aquí de hace un montón de años, pues bien, a pesar de que podamos utilizar los Flux, es súper importante que el estaño internamente lleve Flux desoxidante o resina o colofonia. Cada uno lo puede especificar de una manera. Por ejemplo, en este está indicado que lleva Flux al 2%, en este de aquí, hilo con resina, está rota en la etiqueta, pero bueno, es un estaño bastante antiguo, muy grueso, hilo con resina, también está indicado, en este no está indicado porque también lo lleva, este Flux al 2% y este no indica nada pero sí que lo lleva. Pues bien, importante que lleven o Flux o desoxidante o resina o colofonia, todo es lo mismo, pero que lo lleve, que no se lo tengáis que añadir vosotros, ya que si lo tenéis que añadir, va, se puede llegar a soldar igualmente, pero bueno, lo adecuado es que lo lleve internamente, es mucho más cómodo. Pues bien, ¿qué calibre, qué diámetro es el más adecuado para electrónica? Para electrónica lo más adecuado es el 1 milímetro o 0,8 milímetros. Más de un milímetro suelda muy bien, por ejemplo, para estañar cables, el de 1,5, como sería este, es muy adecuado, va muy útil, pero para soldaduras de electrónica, pues, no es tan adecuado. Lo suyo, lo más habitual, para lo general que vais a hacer, el de 1 milímetro o el de 0,8. Y luego, por ejemplo, ha salido ahora los estaños chinos, que realmente son estaño 100%. Este, por ejemplo, el fabricante no indica nada, indica solamente 0,6 milímetros, 0,8 milímetros, 1 milímetro, flucha el 2%, pero este es completamente estaño. No lleva estaño plomo. El problema del estaño solamente es que a la hora de secar, de enfriar, la soldadura, enfría mucho peor. Es mucho más dado, hace realizar soldaduras frías, inadecuadas. Es mucho más adecuado el de 60-40, la mezcla de estaño y plomo. Pues bien, lo que hemos dicho, el tema de los diámetros. A la hora de estañar un cable, por ejemplo, el de 1,5, como sería este, pues nos va a ir muy adecuado, ya que podemos aportar mucha cantidad de material, y tal como os veis, nos hace una estañada perfecta. El de 1 milímetro de estaño plomo, nos funciona también adecuadamente. Este es uno último que he comprado en Aliexpress, y no está mal, pero bueno, podía soldar un poquito mejor. Este es el resto que tengo de uno que compré de marca española, AXA, y funciona bastante bien. Lástima que ya están las últimas. Es el que he estado utilizando habitualmente. Y probaremos este, que este es comprado de los báceres chinos, es de una marca bastante habitual, cuando vamos a ir a un bazar chino, a comprar estaño, que lo encontremos aquí en España, y la verdad es que es nefasto. Hay que decir que es de lo peor que he probado. La cantidad de estaño, en este caso, es hilo para soldadura con colofonia, vale estupendo, lleva desoxidante interno, pero la cantidad de estaño es de 25% solamente. Por lo tanto, estábamos hablando antes de un estaño al 60%, en este ya nos vamos al 25%, el resto es plomo. Por lo tanto, a la hora de soldar, lo dicho, suelda bastante mal. Se puede soldar con él, nadie ha dicho que no se pueda soldar con él, pero tiende a realizar bolas, cuesta mucho más, la soldadura queda fría, tal como veis, cuesta muchísimo, no pega, y queda la soldadura deformada. Por lo tanto, si veis este en los báceres chinos, lo dicho, no lo compréis, porque es pura basura, vamos, no vale para nada. Y el que lleva solamente estaño, sin plomo, suelda, pero pasa lo mismo que este que hemos visto, que solamente lleva el 25% de estaño. Este funciona, pero también puede tender a realizar soldaduras frías. Las soldaduras más adecuadas que vais a hacer con el del 60-40, de las diferentes marcas. Además, si tenéis que realizar soldaduras muy gruesas, utilizar el de 1,5, pero si no, el de 1 milímetro o el de 0,8, pero estaño plomo es el más adecuado. Y, importante, lo del fluxo interno, lo del desoxidante interno, que no tengáis que añadirlo vosotros. Hasta aquí lo que yo os puedo aportar sobre el tema de los estaños que hay en el mercado. Si vemos las soldaduras, por ejemplo, con el primero ha quedado una soldadura brillante, con el segundo no ha quedado tan brillante, con el tercero ha quedado brillante. Importante para que una soldadura sea adecuada, es que a la hora de enfriar, enfríe rápidamente, que el secado sea rápido y que la misma quede brillante. Eso es muy importante. Una soldadura que quede mate, ya nos indica que la calidad del estaño ya no es tan adecuada como otra que quede brillante. Y los que pegan mal, pues no solamente le echa que es el problema a la punta del soldador, sino que el estaño puede tener mucha influencia. Solamente estaño no os lo aconsejo, y los que lleven un tanto por ciento de estaño muy bajo, como sería este que lleva mucho más plomo, tampoco os lo aconsejo. Os aconsejo los de 60-40, o el rey metal. Lo he dicho, yo no he podido probarlo, pero inicialmente, siendo un 60-38-2% de cobre, no pinta nada mal. Será cuestión de probarlo. Cuando tenga, ya os indico cómo me ha ido. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos.